El actor olímpico. El 24 de enero de 1960 estalló una insurrección en Argelia, a un colonia francés entonces. Encabezada por soldados franceses de derecha, el fin era bloquear la propuesta del presidente Charles de Gaulle de otorgar a Argelia el derecho a la autodeterminación. De ser necesario, los insurrectos tomarían Argelia en nombre de Francia. Durante tensos días, de Gaulle, de 70 años, mantuvo un silencio extraño. Luego, el 29 de enero, a las 8 de la noche, apareció en la televisión nacional francesa. Antes de que pronunciara una palabra siquiera, el público se asombró, porque él llevaba puesto su antiguo uniforme de la Segunda Guerra Mundial, un uniforme que todos reconocían y que produjo una fuerte reacción emocional. De Gaulle había sido el héroe de la resistencia, el salvador del país en su momento más sombrío. Pero ese uniforme no había sido visto por un tiempo. De Gaulle habló entonces, recordando a su público, a su serena y segura manera, todo lo que habían logrado juntos para liberar a Francia de los alemanes. Pasó lentamente de esos intensos asuntos patrióticos a la rebelión en Argelia, y a la afrenta que ésta representaba para el espíritu de la liberación. Terminó su alocución repitiendo sus famosas palabras del 18 de junio de 1940. Una vez más, llamó a los franceses, dondequiera que se encuentren, sean lo que sean, a apoyar a Francia. Vive la República. Vive la Francia. Este discurso tuvo dos propósitos. Mostró que de Gaulle estaba decidido a no ceder un ápice ante los rebeldes, y llegó al corazón de todos los franceses patriotas, en particular en el ejército. La insurrección se extinguió rápidamente, y nadie dudó de la relación entre su fracaso y la actuación de de Gaulle en la televisión. Al año siguiente, los franceses votaron arrolladoramente a favor de la autodeterminación de Argelia. El 11 de abril de 1961, de Gaulle dio una conferencia de prensa en la que dejó en claro que Francia otorgaría pronto plena independencia a ese país. Once días después, generales franceses en Argelia emitieron un comunicado para informar que habían tomado el control del país y para declarar el estado de sitio. Este fue el momento más peligroso. Ante la inminente independencia de Argelia, esos generales de derecha llegaban al extremo. Podía estallar una guerra civil que depusiera al gobierno de de Gaulle. A la noche siguiente, de Gaulle apareció una vez más en televisión, vistiendo de nuevo su antiguo uniforme. Se burló de los generales, a los que comparó con una junta sudamericana. Habló tranquila y severamente. De pronto, al final del discurso, su voz se elevó, y hasta le tembló, mientras exclamaba ante su público. Francaises, franceses, aides moi. Francesas, franceses, ayúdenme. Fue el momento más conmovedor de todas sus apariciones en televisión. Soldados franceses en Argelia, que escuchaban en radios de transistores, se sintieron abrumados. Al día siguiente celebraron una manifestación masiva a favor de de Gaulle. Dos días después los generales se rindieron. El primero de julio de 1962, de Gaulle proclamó la independencia de Argelia. En 1940, tras la invasión alemana de Francia, de Gaulle escapó a Inglaterra para reclutar un ejército que más tarde regresara a Francia para la liberación. Al principio estaba solo, y su misión parecía desesperada. Pero tenía el apoyo de Winston Churchill, con la aprobación de quien dio una serie de charlas radiales que la BB se transmitió a Francia. Su extraña, hipnótica voz, con sus dramáticos trémolos, llegaba en las noches a las salas francesas. Pocos escuchas sabían siquiera cómo era él, pero su tono era tan seguro, tan incitante, que reclutó un silencioso ejército de partidarios. En persona, de Gaulle era un hombre extraño y cabiloso cuya confiada actitud podía irritar tan fácilmente como conquistaba. Pero en la radio esa voz tenía un carisma intenso. De Gaulle fue el primer gran maestro de los medios modernos, porque transfirió fácilmente sus habilidades dramáticas a la televisión, donde su frialdad, su tranquilidad, su total dominio de sí mismo hacían que el público se sintiera tanto confortado como inspirado. El mundo se ha fracturado enormemente. Una nación ya no se reúne en las calles o las plazas. Se junta en salas, donde personas que ven la televisión en todo el país pueden estar solas y con otras al mismo tiempo. El carisma debe ser comunicable ahora por las ondas aéreas o no tiene poder. Pero en cierto sentido es más fácil de proyectar en televisión, tanto porque ésta habla directamente al individuo, el arroba carismática arroba parece dirigirse a ti, como porque el carisma es muy fácil de fingir durante los breves momentos que se pasan frente a la cámara. Como de Gaulle sabía, cuando se aparece en televisión es mejor irradiar serenidad y control, usar poco los efectos dramáticos. La frialdad de conjunto de de Gaulle volvía doblemente eficaces los momentos en que él alzaba la voz, o soltaba una broma mordaz. Al permanecer tranquilo y restar importancia al asunto, hipnotizaba a su público. Tu rostro puede expresar mucho más si tu voz es menos estridente. Transmitía emoción por medios visuales, el uniforme, la posición, y con el uso de ciertas palabras calgadas de significado. Liberación, Juana de Arco. Cuanto menos se esforzaba por impresionar, más sincero parecía. Todo esto debe orquestarse con cuidado. Salpica tu serenidad con sorpresas. Llega a un clímax. Sé breve y lacónica arroba. Lo único que no puede fingirse es la seguridad en una arroba misma arroba, el componente clave del carisma desde los días de Moisés. Si las cámaras delatan tu inseguridad, ningún truco del mundo te devolverá tu carisma.